Fices y igual Oh no, oh no Así se me falle un rato mirándote Tengo que dormir hoy Y igual Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, estoy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis saltitos van pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Debería que te dejes al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Para que te dejes un laberinto En tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé qué estás pensando Llego un tiempo intentando También te estás olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bomba Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me caes presa Yo queremos aliciar toda mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito